El Real Círculo de la Amistad acogía ayer lunes, dentro del undécimo encuentro Casa del Caballo Andaluz, la ponencia Exportación del Pura Raza Española. Esta conferencia es fruto del convenio de colaboración existente entre la centenaria institución cordobesa y la Lleguada Ramírez para la divulgación de la cultura ecuestre, una jornada abierta a todos los ganaderos y aficionados interesados en el estado actual de este tipo de acuerdos comerciales. Córdoba y provincia, por su calidad, lideran a nivel español la venta de caballos de élite al exterior, según manifestaron algunos ganaderos e intermediarios tras la conferencia ofrecida ayer por Manuel González, secretario ejecutivo y director de Relaciones Internacionales de la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Yo quiero hacer una ponencia que sea lo más amena posible. El tema de las exportaciones preocupa mucho al ganadero, aunque la importancia yo creo que tiene el tema de la exportación en realidad es relativa por datos que ahora comentaré. Voy a empezar por una breve panoplia de datos sobre cómo está el sector del caballo a nivel general en España. A continuación entraremos en los trámites básicos para llevar a cabo un proceso de exportación, trámites sanitarios, aduaneros. Os voy a hablar de los principales mercados que tenemos ahora mismo para el caballo de pura raza española y, por último, os voy a dar una serie de consejos sobre lo que yo creo que debería hacer un ganadero que quiera plantearse abrir mercados exteriores con los medios que tenéis, que son muy limitados, porque la propia explotación ganadera así lo es también. Si pasamos a analizar el sector ecuestre como tal por comunidades autónomas, vemos que Andalucía representa el 32% del impacto económico del sector ecuestre, es decir, de los 5.300 millones de euros que hemos visto que representaba este sector, el 32% se genera en Andalucía. Es decir, somos la comunidad autónoma más importante con diferencias de esta industria y, como tal, yo creo que tenemos que sentirnos protagonistas de su devenir, de su desarrollo y de su devenir, de su mejora futura. Y, por supuesto, el comercio está dentro de esos objetivos que tenemos que tener como ganaderos andaluces, porque es una industria muy potente en Andalucía, la industria ecuestre. La ANCE, como sabéis, lleva el libro genealógico del Registro Mundial del Caballo Español desde el año 2007 y eso, entre otras cosas, nos permite tener unas estadísticas y unos datos censales y de actividad bastante actualizados. Y por eso podemos decir que en la actualidad, en cuanto al caballo español, hay 21.000 ganaderías activas en España y unas 5.000 en el resto del mundo. ¿Qué son ganaderías activas? Son aquellas que han pedido servicios al libro genealógico en los últimos tres años, al menos un servicio al libro genealógico en los últimos tres años. Pues hay 20.000 ganaderías en España y unas 5.000 en el resto del mundo. La cabaña es de 185.000 caballos de PR en España y 40.000 fuera de España, en torno a 215.000 caballos de pura raza española en todo el mundo. A continuación os voy a plantear un poco cómo se hace el procedimiento de exportación del caballo, en el que hay dos líneas que están perfectamente separadas. Por un lado son las ventas de caballos a la Unión Europea y por otro lado a terceros países. Las ventas de caballos a la Unión Europea, como estamos ante un mercado único, pues no implican ningún tratamiento, ninguna traba sanitaria, puesto que vender un caballo a Alemania es exactamente igual que venderlo a un señor de Burgos. Se hace una guía internacional de transporte en la que se indica que el caballo está sano, que ha recibido sus vacunas y poco más. Se detalla el origen del caballo, de dónde está el caballo, a dónde va a ir, el itinerario que va a seguir y poco más. Es un proceso que es muy simple, muy fácil. Se hace a través de las comunidades autónomas, a través de las oficinas comarcales agrarias donde esté el caballo. Y ahí tenéis un mercado de 17 países que está a vuestra disposición. Es decir, que es muy fácil llegar ahí. No hay que hacer ningún tema aduanero, no hay que hacer ningún tema sanitario prácticamente y el veterinario de vuestra casa prácticamente puede resolver la papeleta de todo el papeleo y se mete el caballo, se monta en un camión o en un remolque y se lo llevan. Es un proceso muy fácil y, como veis, la Unión Europea es uno de los principales receptores de caballo nuestro porque es que es nuestro mercado más inmediato, es atravesar los Pirineos y ya estamos ahí. Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia, son países en los que hay un volumen de caballos españoles importante y que está creciendo. Este mercado va dirigido principalmente a Latinoamérica, donde se venden caballos de calidad y alto precio a ganaderos americanos. Pero, según González, es muy reducido, no llegando a él la gran mayoría de lleguadas. El proceso de exportación, normalmente, el ganadero lo que hace es vender el caballo en su casa y, a partir de ahí, el comprador es el que se encarga de asumir todos los riesgos y todos los costes. Hay algunas experiencias por ahí de algunos ganaderos que envían caballos en depósito a otros países, a la Unión Europea, a Latinoamérica, fundamentalmente, y a mí la experiencia que me transmiten los ganaderos que hacen ese tipo de operaciones no es muy buena. Es decir, ellos dicen, bueno, pues vamos a intentar crear una plataforma comercial en un tercer país, ya que aquí no me llega el comprador a casa. Voy a intentar utilizar o bien a un intermediario de por ahí o bien unas instalaciones hípicas de otros países. Llevo allí un camión de caballo y que me lo vayan vendiendo. Los caballos españoles lo suelen pasar sin ninguna salvedad, salvo en dos enfermedades, que básicamente una es la piroplasmosis. El condicionado sanitario de todos los países prácticamente está copiado del de Estados Unidos. Te piden una serie de enfermedades como son la piroplasmosis, la metritis, la anemia infecciosa, arteritis, etc. Una serie de enfermedades en las cuales el caballo español no las padece, normalmente se cría en pureza y no tiene ese tipo de problema, pero en piroplasmosis sí es verdad que tenemos en alguna zona de España existe ese inconveniente y un caballo que dé positivo de piroplasmosis no se puede exportar a América, a la Unión Europea siempre, pero a América no. Tenéis que tener en cuenta también que hay condicionados como por ejemplo el de China, en el que el gobierno chino, o sea, España es uno de los pocos países europeos que tiene convenio directo con China para exportar caballos. O sea, puede ir un caballo desde España a China, se fleta un avión y se marcha para China. Eso solamente pasa con Holanda, con España y Francia está ultimando su protocolo. Aunque todos estos trámites lo suele hacer una agencia especializada en estos temas, o sea, el ganadero lo que hace el vendedor normalmente es ofrecer al comprador los servicios de varias empresas de este tipo o de una que ellos conozcan y que tenga confianza y esta empresa es la que se encarga de contactar con el comprador y hacerle todas las gestiones, todo el papeleo, aduanero, sanitario, etc. Normalmente lo que se hace es que los caballos para ahorrar gastos se concentran en instalaciones hípicas y ahí se le hacen los controles a todos a la vez, lógicamente cuando van a un mismo destino que en un periodo de tiempo más o menos estable. Al hilo de esto que os comento de la metritis os digo que hay un mercado muy considerable en la Unión Europea fundamentalmente para caballos capaos. El comprador de la Unión Europea no tiene nada que ver con el comprador latinoamericano. Hay varias tipologías de clientes. El comprador de la Unión Europea es un señor que tiene los caballos normalmente estabulados en casa o en un centro hípico y en ese centro hípico pues hay unas normas muy estrictas y no se permite la entrada de caballos enteros pues porque las razas centroeuropeas, los caballos enteros pues son problemáticos de carácter. Entonces tú compras un caballo español y tú te van a dar un box que está junto a una yegua y a un poni o a lo que quiera que sea y ese es tu box. Entonces tú no puedes meter caballos enteros allí. Por más que tú expliques que si la nobleza, no sé qué, el carácter del caballo español, esas son normas ineludibles. Entonces una salida del caballo español es el caballo capao. ¿Por qué? Porque el cliente europeo, el jinete aficionado va buscando un caballo, no va buscando que tenga hijos ni que sea semental ni nada por el estilo, va buscando un caballo que le guste, que se adapte a su precio, que tenga un nivel de doma que él quiera y que tenga buen carácter. Los tipos de clientes que tiene el caballo español, pues fundamentalmente son cuatro. El jinete aficionado, que es el comprador último de caballo, el señor que quiere tener un caballo en casa o en su picadero, en su club hípico para montar a caballo para practicar la equitación. Ese señor normalmente está en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ese es el cliente tipo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Normalmente es una señora de en torno a 40 o 50 años que ha estado montando desde pequeña otra raza de caballo y que con la edad o va cogiéndole un poco de miedo a esas razas centroeuropeas o americanas, a razas de deporte que son mucho más fuertes. O bien, pues descubre el caballo español, la docilidad, la nobleza, la belleza y se introduce en el caballo español. Suele ser gente con un poder adquisitivo medio alto, en Estados Unidos mucho más alto que la Unión Europea y va buscando un caballo noble, fácil de montar, con mucha crí, mucha cola y poco más. Las exigencias en cuanto a controles veterinarios y demás no son muy elevadas. El precio del caballo tampoco es muy elevado. Podemos hablar de que quizás en la Unión Europea un caballo de estos en estos momentos pueda estar en torno a 8.000 euros más o menos de precio. Un caballo normalito, echado adelante y que haga cuatro cosas. Pero ese sería el mercado fundamental del caballo español. El caballo español se vende fundamentalmente como caballo de silla. Caballo para pasear o para engancharlo, pero a nivel aficional. Aunque no existen datos oficiales en ANCE, varias ganaderías cordobesas han vendido toda su producción al extranjero, pero no han llegado al amplio mercado que existe en Europa de caballos no de élite, pero sí de calidad y precios menos elevados. A estas situaciones de exportación, González dio respuestas y soluciones, indicando los mejores países donde vender. En el SICAD vienen operaciones que se cierran allí porque están apalabrados, pero si el caballo es como un contrato de estos que se hacen a los futbolistas. Mira, yo te ficho, pero si el año que viene vamos a la Champions, pues entonces tienes un plus. Y si juegas tantos partidos titulares, pues entonces tienes un plus. Pues aquí hay operaciones que son, oye, vamos a ver, a mí me gusta este caballo, pero si va al SICAD, que es el campeonato de España, y queda entre los cinco primeros, por ejemplo, pues en vez de valer tanto, yo te doy tanto más. Y también hay operaciones que se abren y se cierran allí. O sea, yo vengo buscando un campeón, no me fija en ninguno, yo creo que el que gane el SICAD o el que quede tal en su sección, me lo llevo a mi casa. Y entonces se inicia la negociación cuando ha terminado el juzgamiento de la sección. Insisto, suelen ser ganaderos de Hispanoamérica estos señores, o de Estados Unidos, en los Estados sureños. Quieren ganar con su caballo. Y por último tenemos el jinete profesional. Cuando digo jinete, me estoy refiriendo también a cocheros, es decir, a la persona que engancha. El jinete profesional va buscando un caballo deportivo para competir con él. Es un mercado que está muy limitado, que está creciendo y está limitado, entre otras cosas, porque el precio del caballo español a igualdad de condiciones con el caballo de deporte es mucho más elevado. Es decir, aquí se piden cantidades muy elevadas por esos caballos, cuando los productos sustitutivos, que son los caballos del centro europeo, a ese mismo nivel de doma, pues tienen un precio mucho más bajo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más oferta, porque hay mucho más niveles en esos países. Porque el carácter es diferente, porque nuestro caballo es fantástico y aprende muy rápido de lo que queramos. Pero esa es la realidad. Entonces, ahí el comprador tiene que pagar un plus por llevarse un caballo español frente a un caballo centro europeo. El ganadero tiene una explotación que no es rentable, con un volumen de caballo que está en torno a 15 ejemplares de media, que el 91% de las ganaderías tienen 15 ejemplares en su casa. Entonces, no puede hacer grandes dispendios. No se puede gastar, pues, un dineral en una promoción en Estados Unidos para vender sus caballos. Porque es que, además, es que no lo rentabiliza. Si es que tiene en su casa que vas a vender cinco potros, si es que no tienes más, no te merece la pena hacer esos esfuerzos y, además, no puede. Entonces, hay herramientas que son muy importantes porque son muy asequibles, son muy baratas y generan una gran afectividad, una gran conectividad entre los ganaderos. Y me refiero al tema de las redes sociales. Hoy en día tener una página en Internet o en Facebook o en Twitter es baratísimo, prácticamente despreciable el coste que tiene. Y aunque vender un caballo por Internet es muy probable que no se haga nunca, sí estableces un contacto. El ganadero de fuera de España aprecia mucho la relación personal y es un ganadero normalmente muy fiel a otro ganadero. No hablo de intermediario, hablo de ganadero a ganadero. Los concursos morfológicos, de verdad, que se han reducido desde los últimos años, pero siguen existiendo concursos importantes en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en la Unión Europea. Y, pues, tenéis la oportunidad de viajar allí, que no es un precio muy alto. Podéis ir con otros ganaderos arropados a veces por personal de la ANCE, que os ayuda a tramitar los viajes y demás, y allí, pues, hacer vuestra labor comercial. Yo siempre recomiendo no tener prisa. Es decir, un caballo no se vende de hoy para mañana. Entonces, si vamos a contactar con un ganadero, pues, lo importante es que creemos una relación de amistad. Ya vendrá después la venta. Pero no llegar allí atosigando con un folleto, con una tarjeta, con... Eso crea muy mala imagen y crea rechazo. Entonces, yo os recomiendo que no tengáis prisa. Oye, que estas cosas son sembrar para recoger en el futuro. Otro punto de encuentro que para mí es fundamental y que lo tenéis al alcance de vuestra mano, y más vosotros cordobeses, ya que estamos a una hora de viaje, es el SICAP. En el SICAP hay un montón de visitantes de fuera de España, de todos los países del mundo. Es decir, vienen de todas las latitudes del mundo a ver caballos españoles y, hipotéticamente, a comprarlos. Deciros que el mercado está en expansión. Que nosotros tenemos en el libro genealógico todos los años en torno a 2.000 solicitudes solicitudes de nuevos códigos ganaderos. Es decir, nuevas personas que se dan de alta en este sector, que antes quizás criaban otros caballos, ahora empiezan a criar caballos españoles. Que el 80% está en España, pero que hay un 20% que está fuera de España. Es decir, que todos los años viene nuevo ganadero al sector del caballo español. Nuevos clientes que podéis gastar. Fundamental el tema de los idiomas. Es decir, si nos centramos en Latinoamérica, pues muy bien. Pero ya habéis visto las barreras que hay de tipo sanitario, el coste del transporte, etcétera, etcétera. Por la Unión Europea nos podemos mover en inglés perfectamente, sin ningún problema, pero hay que hacer las cosas medianamente bien. Un error típico que cometen algunos ganaderos. Yo hago un folleto en inglés, yo hago una página web en inglés, fantástica, con más o menos errores, pero bueno, decente. Y ahora pongo el teléfono de contacto, el email de contacto, el mío, que yo no sé inglés, pero yo soy el dueño de la ganadería. Entonces, claro, cuando tú consigues que alguien contacte contigo, resulta que tú no eres capaz de entablar conversación porque no sabes inglés. Pues, por favor, tener esto en cuenta y poner el teléfono de alguien que vosotros, que trabajáis en la ganadería con el que tengáis afinidad, parentesco, lo que sea, que os pueda coger esa llamada. Si es por correo electrónico, pues no pasa nada porque se puede responder, pero hay que responder. Por ahí fuera, los correos electrónicos se responden normalmente en uno o dos días, si uno no está fuera de casa. Música 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 Música